La señora Esther Vidal es líder, pero de otras agrupaciones. Ella tiene un grupo de camionetas campaneras, La Esperanza. Nada que ver con los pepenadores, nada que ver. Ella tiene varios grupos, varias representaciones, pero en sí a los pepenadores no. Los pepenadores estoy desde 1994 representándolos. Entonces usted es la auténtica líder de ese gremio. Sí, se puede decir así. De 1994 a la fecha, sí. O sea, ¿cuántos son los pepenadores que tiene usted registrados? 66. Tenemos un padrón de 66. Porque hablaba que ella era la lideresa y que, bueno, siempre ha estado en la CTM. ¿Qué me dice al respecto? Ella anteriormente fue seniopista. Seniopista, pero a raíz de que la exlíder Marta Ida Vique Rendón la hace a un lado y nunca la llega a ser ni regidora ni nada. Ella se decepciona y se va a la CTM cuando Manuel Montalvo Medellín estaba en su apogeo. Ahora, posterior, se queda Vinicio Limón y que es el que la hace líder estatal, coordinadora estatal de CTM. Pero se aboca más ella, a Cuautla, que a todos los municipios. Hoy está usted en un nuevo grupo sindical. Anteriormente, ¿en dónde estaba usted? Yo soy seniopista. Yo soy seniopista por sector, soy seniopista, soy secretaria de gestión social de la CNOP. Y soy secretaria de gestión social por medio del PRI, por parte del partido en Cuautla. ¿Qué le está ofreciendo un nuevo grupo sindical? Pues me está ofreciendo muchas cosas para los pepenadores. Mucho que ganar y poco que perder. ¿Cómo qué? Por ejemplo, porque sé que viven en condiciones precarias, ¿no? ¿Qué les está ofreciendo? Pues nos está ofreciendo lograr un seguro social, donde tengan una atención médica, ya que es un constante peligro ahí, que se cortan, que se entierran un alambre, que un clavo. Es un trabajo de mucho cuidado, ¿verdad? Entonces es necesario tener una seguranza. En este caso, que se dice que el seguro popular, no. El seguro popular para los trabajadores de nosotros, para los pepenadores, no es apto. Entonces, por lo tanto, estamos logrando por medio del sindicato, buscar un seguro social, un ISTE, donde se puedan atender esas personas. Por una respectiva cuota, supongo. Pues sí, de antemano sabemos que todo trabajador, tenemos los servicios de salud, pero nos cuestan, ¿verdad? Pero el gobierno del Estado está implementando ya este tipo de acción. Entonces, ¿por qué no ha tenido prácticas con el gobierno del Estado, con la Secretaría del Medio Ambiente? ¿Me repite, por favor? Sí, el gobierno del Estado ya está implementando este tipo de acciones también para tener el mejor, o dignificar prácticamente el trabajo de los pepenadores, y uno de ellos es precisamente el seguro social. ¿No ha tenido prácticas con ellos usted? No, a la fecha no nos han invitado, no hemos participado, y pues ahora sí que me muevo por donde yo pueda para tratar de mejorar la situación de vida.